En noviembre del 2022 hice una denuncia contra el Fiscal General del Estado de Morelos, porque en el caso de un feminicidio que ocurrió en la Ciudad de México y que el cuerpo de ella, de Ariadna, fue encontrado en el Estado de Morelos, el Fiscal General ocultó el feminicidio y dijo que había sido una muerte por broncoaspiración. Cuando la familia le pide a la Fiscalía General de la Ciudad de México que haga una investigación, se encuentra que ella está golpeada y que realmente fue un feminicidio. Y esta es la declaración del Fiscal General de Justicia de Morelos. Hasta este momento lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio. A petición y con el consentimiento de la familia de Ariadna, solicitamos la realización de una nueva necropsia. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Y decirle a la familia de Ariadna que no va a haber impunidad. Y que por eso queremos mostrar este caso. Porque no queremos que haya impunidad para ningún delito, pero en particular para los feminicidios. En aquel entonces dije que esto no podía ocurrir, que no podía ser que los fiscales ocultaran los feminicidios, que era la primera forma de violencia contra las mujeres. El no reconocer que había un feminicidio. Recientemente, la Fiscalía General de la República hizo una denuncia contra el fiscal de Morelos. Y curiosamente, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al mismo tiempo resuelve una controversia que había desde hace 20 meses, para decir que el fiscal de Morelos no podía ser juzgado. Que tenía fuera. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hace una aclaración en este sentido. Y dice que puede ser factible la resolución de la Suprema Corte para delitos federales, pero no para delitos del fuero común. Así que, en este momento, quiero hacer una declaración. No es posible que no haya justicia en nuestro país. El fiscal general del Estado de Morelos debe ser juzgado, por muchas razones, pero en particular por el caso de Ariadna, por ocultar un feminicidio. Si realmente estamos en contra de la violencia contra las mujeres, este caso debe proceder. Pero además, es un buen momento para decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe actuar también protegiendo a las mujeres. Por eso es tan importante la reforma al Poder Judicial, para que esto no vuelva a ocurrir. Por eso es importante el debate, para que haya justicia en nuestro país, para las mujeres, para los humildes, para los que no tienen posibilidad de comprar la justicia.